Llega esta gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.